hola amigos espero todos se encuentren muy bien de salud bueno en este o se trata de cómo reparar una lámpara como éstas estas tienen bombillo led con esta lámpara recargable con 110 voltios aquí vemos la entrada del cable de 110 hoyas en este lado esta es la pila que almacena la corriente se recarga pero el caso es que ya esta pila no almacena corriente entonces la voy a suspender este lámpara también traía para un plus para corriente directa con un cargador un adaptador que tiene varias funciones pero no lo encontré entonces nos vamos a ahorrar el cargador entonces voy a suspenderle esto y voy a conectar directo para eso voy a utilizar un cable que utilizamos para cargar nuestro teléfono celular aquí ya le retiré la la patica delantera también toca buscar cuál es el positivo y negativo porque como son bombillos led entonces hay que buscar polaridad entonces aquí ya busqué la polaridad aquí el rojo me da el positivo y el negro el negativo entonces para esto voy a suspenderlos esta batería que ya no me va a servir voy a suspender dos cables ahí me sobrando aquí ya van cuatro mismo conectar de la batería dos y dos pero voy a suspender los dos de esta batería para eso voy a soldar los respectivos cables en su respectiva posición como siempre toca extrañar las puntas para que nos dé una mejor adherencia un mejor pegue bueno amigos aquí ya quedó terminado soldados los cables con su respectiva polaridad aquí lo que lo que un aislante térmico que nos podemos calentar y nos permite una mejor adherencia bueno amigos aquí ya quedó terminado soldados los cables y aquí lo que cable lo meto por donde estaba el la entrada del cargador el adaptador para un adaptador con su respectivo y ahora vamos a ensayarla a ver cómo funciona vemos que ya no funcionó ese es un método para arreglar nuestros juguetes de los niños cuando están dañados es una lámpara y aquí utiliza el cargador cargador normal de celular de 5 voltios creo que esto de 5 voltios almacena 5 voltios entonces nos sirve el cargador y el cable cable que no sirva que no usan no le podemos quitar el terminal que va al celular y así podemos tener arreglado una lámpara bueno amigos espero que les sirva de mucha ayuda para aquellos que tengan juguetes que reparar como bellos como lámparas con bombillos led o cualquier parecido esto lo podemos retirar ya no podemos utilizar podemos utilizarlo para otra cosa la entrada de él del cable muchas gracias para todos los que me han colaborado ya hoy en 650 suscriptores les agradezco a todos los amigos que me han colaborado con su suscripción y sus comentarios gracias para todos y bendiciones y bendiciones y sigan teniendo éxito en sus días gracias 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 gracias